Continuamos con más de Primer Impacto y la masacre en El Paso, pues toca de cerca al cantante Lorenzo Méndez, quien nació en esa ciudad tejana y ante nuestras cámaras anuncia la iniciativa que encabeza para ayudar a una de las víctimas. Y de eso habló en México con Miriam Guzmán y también de la demanda que tiene enfrentada a su esposa y a su ex. Nos rompe una marca el famoso grupo de rock mexicano Maná. Y sus integrantes salen en defensa de sus compatriotas que han cruzado la frontera desde Nueva York donde Napolanco no se amplía. Increíble. Tiene más ritmo que el conde me parece igual. No, bueno, está aquí tan canseo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo oí una noticia sorpresiva ayer, ¿no? Sí, el equipo de la MLS, Atlanta y un NFC, el campeón MLS 0, le gana a la América en el campeones cup. Una mega sorpresa, ¿eh? ¿Cómo? Ahora, muchos americanistas no quieren reconocer la derrota. Y lo pasó. Meció inmediatamente, ¿no? Claro, yo a ti te conozco, ¿no? Esa calita me parece. Yo como que te he visto. Tú te me pareces a alguien. En algún lado, ¿no? Oye, increíble, pero cuánta acción, ¿no? Con todos estos deportistas. Muchísima acción. Y volviendo al tema de Atlanta y un NFC, se dice que ambas ligas se están emparejando, ¿no? Y creo que prueba de ello es la victoria de anoche de este equipo MLS 0, que no tiene ni siquiera tres años de vida. Y derrota al gran campeón, al más campeón de México, las Islas de la América. Deja mucho que decir. Sí, Estados Unidos se ha invertido, ¿no? En los últimos años para que crezca. Es cierto. Sobre todo ese equipo. Sobre todo ese equipo. Muchas gracias, Iván. A ustedes. Gracias, Iván. Qué guapa. El elector colombiano Manolo Cardona tiene un mensaje para el presidente de su país. Se habla también del polémico personaje al que le dio vida en su más reciente serie. Así es. Y es por eso que Daniela Ganosa lo entrevistó en Los Ángeles y nos cuenta de quién se trata.